El Manus y hermanas, Paz y bien, como ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Este siglo XXI, queremos que sea proclamado el siglo de la Virgen de la Altagracia. María Santísima, que ha estado y seguirá, ha estado implicada y seguirá implicada en todo nuestro devenir histórico. hasta la parucía, María Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Alta, la más altísima gracia, estará con nosotros, construyendo nuestra historia, inspirando proyectos liberadores de santidad, de fraternidad, de solidaridad, proyectos que materialicen la presencia del Reino en medio de nosotros. sabiendo, hermanos y hermanas, esto es sublime de parte de Dios lo que Él ha hecho con nosotros. Sabiendo, hermanos y hermanas, que en la tierra el Reino nunca alcanzará su plenitud en la tierra, que el Reino tiene una dimensión trascendente que solo alcanzará su plenitud en la dimensión escatológica, en la eternidad dichosa. Pero realmente tiene una raíz histórica, hermanos y hermanas. La fraternidad, el amor, la solidaridad, el servicio, la pureza, las bienaventuranzas, la humildad, la mansedumbre, la misericordia, la pureza del corazón, y trabajar por la paz, instaurar la paz en los corazones, el sufrir la persecución, la persecución en alegría, sin odio, sin resentimiento, sin venganza. Una persona que viva las bienaventuranzas es una persona donde el Reino de Dios ha echado sus raíces, donde el Reino de Dios ha germinado. Entonces, hermanos y hermanas, María Santísima está implicada en este proceso de restauración y que el Reino de Dios, ese Reino predicado por su Hijo se instaure en esta patria que Dios ha puesto bajo su protección. Hermanos y hermanas, impliquémonos con la Virgen María. Ese texto que siempre menciono, hermanos y hermanas, que mencionamos en esta escuelita, que evidencia el poder de la oración, el poder de la oración, es sumamente significativo. Éxodo 17, del 8 al 16. Dios pudo con un pensamiento destruir el ejército de Amalek. Pero no lo hizo. Dios quiso que Josué estuviese en el campo de batalla y que tres hombres estuviesen en la cima de una montaña para proporcionar la victoria a su ejército, al pueblo de Israel. Es decir, hermanos y hermanas, que Dios quiere que sus hijos y sus hijas nos impliquemos en los procesos que liberan la sociedad, en los procesos que generan no muerte, sino vida, paz. Hay que implicarse, implicarse con la oración y el trabajo apostólico. pero lo más importante siempre es la oración porque tomando como fundamento el texto en cuestión, eso 17, del 8 al 16, los tres hombres son quienes deciden el curso de la batalla. El verso 11, que es el más importante, nos dice, mientras Moisés tenía los brazos en alto, vencía Josué, mientras bajaba los brazos, vencía Maléu. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que implicarnos para que la República Dominicana en este siglo XXI sea una sociedad diferente, hermanos y hermanas, sin corrupción, sin violencia, con una alta espiritualidad, religiosidad, el pueblo de Dios sumamente organizado, el pueblo de Dios con las manos en alto permanentemente, donde se ejerce el Santo Rosario en familia, donde nuestros niños y niñas católicos, católicas, sean debidamente educados en la fe cristiana católica, en el conocimiento de la iglesia, en el conocimiento del catecismo. Necesitamos, hermanos y hermanas, un pueblo de Dios sumamente orante, y ese pueblo de Dios marcará la diferencia. Y vamos a tener incidencia en toda la sociedad dominicana, en la política, en el comercio, en la medicina, en la salud, en la educación. se démonos prisa a los católicos, aceleremos la historia. Démonos prisa, los católicos, aceleremos la historia. Bien, hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Este siglo es el siglo de nosotros. Entusiamémonos, manos a la obra, oración, trabajo, oración, trabajo. Y sepamos, hermanos y hermanas, que María Santísima, a quien la Trinidad ha encomendado la protección de nuestro pueblo, jamás le queda mal a la Santísima Trinidad, ni pensarlo. Que María se descuide de nosotros en nuestro proceso de construir un conglomerado humano que tenga como como foco y como horizonte último y como ideal el cumplimiento de la voluntad del Padre. Luego, impliquémonos con María para que en este siglo XXI construyamos una República Dominicana según el plan de Dios. Que siempre es bueno, siempre es perfecto y siempre es santo. Amén. Hoy jueves tenemos hermanos y hermanas el Evangelio de San Juan 16-20 el verso 20 es sumamente hermoso Juan 16 del 16 al 20 dice la palabra el verso 20 Estaréis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en gozo la Biblia de Jerusalén comenta en la verdad que la tristeza se refiere a la pasión ya vivimos la pasión hermanos y hermanas en cuaresma en Semana Santa estamos ahora en la Pascua estamos en el gozo luego debemos vivir el gozo de la resurrección de Jesús el gozo de la resurrección de Jesús y en el la Biblia de Jerusalén hace alusión a Juan 20-20 donde dice el autor sagrado Juan precisamente que los discípulos se alegraron al ver al Señor los discípulos se alegraron al ver al Señor hermanos y hermanas hemos ayer decíamos y hoy decimos lo mismo pidamos en esta Pascua del 2023 que nazca el hombre nuevo nosotros hermanos y hermanas nos vamos a conectar con el gozo y la alegría que experimentaron los apóstoles discípulos y las santas mujeres que vieron a Jesús y el mismo Jesús da este imperativo a las mujeres alegrense nosotros vamos a experimentar esa alegría y ese gozo si nacemos de nuevo si somos portadores del Espíritu Santo y tenemos la conciencia de que somos hijos de Dios es desde esa experiencia que brota la alegría pascual el gozo mesiánico hermanos y hermanas hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo cuyo segundo fruto según Pablo es la alegría y tenemos la conciencia de quienes somos una conciencia sobrenatural entonces vamos a experimentar hermanos y hermanas el mismo gozo la misma alegría que experimentaron las santas mujeres cuando vieron a Jesús resucitado el mismo gozo y la alegría que experimentaron los apóstoles al ver al Señor resucitado Juan 20-20 es bellísimo dice dicho esto les mostró las manos y el costado los discípulos se alegraron de ver al Señor los discípulos se alegraron de ver al Señor nosotros podemos hermanos y hermanas participar de esa misma alegría de ese mismo gozo de esa misma plenitud mesiánica cuando por la fe nos adherimos al acontecimiento de la Pascua y así la Pascua opera en nosotros sus frutos que son la redención y la filiación divina por eso hermanos y hermanas que durante esta sexta semana de Pascua y la próxima séptima semana gritemos gritemos a Jesús con todo el alma con todo el pulmón con toda la fuerza con toda la energía Jesús Jesús Hijo del Dios vivo Hijo de María Santísima que nazca que nazca que nazca el hombre nuevo la mujer nueva portadores del Espíritu Santo y conscientes plenamente conscientes de su nueva identidad sobrenatural sólo así hermanos y hermanas experimentaremos el gozo la alegría y la plenitud de la Pascua de Cristo Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro que estás me te adoro Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. 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 Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y rellena es por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Gracias por ver el video.